Bueno, no sé la pinta que tengo, da lo mismo. Aquí estamos, ya, ahí está el pabellón, ya hemos entregado lo que es el localizador, el GPS de seguimiento, ahora iré por si acaso no se necesitarán leer el cheat o alguna cosita, ya lo saben que me han rescatado, ya lo saben, o sea que no hay problema, pero ya lo saben, digamos dirección de carrera, pero bueno, así ha quedado la poderosa, bien, todo bien, se le torció el siguiente en la caída, pero sí, se ha rozado aquí, aquí, bueno, he perdido un tornillo aquí, pegó una hostia aquí en el pedal, pero bueno, parece que, ya lo digo, ya revisaré cuando la limpie si se ha rozado, parece que no, que más o menos ha aguantado, habrá rozado aquí, que esto es típico que roce, se coma ahí la hostia, y ya lo digo, pero bien, bien, aquí a lo mejor ha pillado, pero esto se, al final el que guarda el mango este es el que guarda todo, pues ya está, ultra bike pro, no a la saca, no retirado, no retirado, retirado no, sino no lo suficientemente rápido para pasar los cortes, esa sería la explicación, porque es verdad, no he retirado, yo ahora hablando con los chicos que me han traído en la furgoneta, que me han ido a buscar ahí a los del, ¿cómo se llama?, del puesto del habituamiento del Brul, ¿vale? Pues eso, ¿qué iba a decir? Bueno, por un lado eso, que como ellos dicen, iba lento, no daba margen para ir sacando, digamos, los tiempos para pasarlos, para ir llegando a los tiempos estimados de los habituamientos, y es verdad que es una carrera que, bueno, aunque tiene un pelín más de corte, un pelín más de margen de corte que la pro, pero tampoco, también es justa, también es justa, ¿no? La RAI, que son 100 kilómetros, 110 kilómetros, esta sí tiene un poquito más de margen, porque son 110 con 16 horas, estas son 154, me parece, 5200 con 16 horas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que yo debería colocarme para poder pasar los cortes, aproximadamente, hacer la de 110, 4000, y entonces con 16 horas, sí que para hacer 110, 4000, sí que en principio, ahí entraría a mi nivel, ¿vale? Pero la de 154, que es a 10 por hora, prácticamente, 154, 16 horas, es a 10 por hora, que es casi como el nivel, como los cortes de la pro, prácticamente, que lo que varía es eso, que acumula al final más kilómetros y más de nivel, pero más o menos el perfil y todo es muy parecido a la pro que la Venture, lo único que varía es que la Venture de 154 se acaba antes, ¿vale? Pero al final es como si hicieras el mismo camino, bueno, el mismo camino, el mismo tipo de perfil. Pues ya está, el GPS lo hemos llevado con la, bueno, con una batería para ir cargándolo, ha funcionado bien, ha funcionado bien el invento, hemos ido con isotónica y agua, y ya está, las cámaras no he pinchado, hemos tenido suerte, ¿eh? Sin tubelizar, no he pinchado, pero si barro, todo el que quisieras, y no es que tampoco hubiera un barro de ese de que no te deja traccionar, que digas un barro que te hundes, ¿eh? Tampoco era ese barro que te hundes, pero era lo suficiente todo mojado para que cuando tú traccionas, si tú, yo que sé, vas a ir en el A3, en la marcha, en el piñón número 3, por decir, pues con el barro y tal, como tracciona peor, se hunde un poco la rueda, por lo mejor que es que va al 2, ¿me entiendes? Al final eso te va penalizando, te va enlenteciendo, me ha faltado también experiencia, experiencia del manejo del GPS en seguimiento de tracks, que es la primera vez que hago, primero, una carrera de bici, y segundo, una carrera guiado por GPS, entonces hasta que no le pillas el tranquillo, a veces tú mismo dices, vale, el track dice por aquí, pero hace unos giros y tal, porque hay unos puntos marcados, el track no marca todos, todos, todos los 100%, todos los puntos, todos los giros en cada punto, sino que hay como espacios, ¿no? O sea, hay separaciones, las separaciones a veces hay una curva dentro, hay una curva dentro de tal a tal punto, de tal punto a tal punto, hay dentro de una curva que haces así, y es lo que te despista, y dices, ¿era por aquí o era por allá? Entonces ha habido que hacer un par de, hemos tenido un par de engaños, digamos, que me he liado yo con el GPS y me he ido un poco, entonces también eso me ha hecho perder un poco de tiempo, entonces un poco de falta de nivel, otro poco de falta de experiencia con GPS, la hostia, la hostia de aquí de la caída, también tengo rozado aquí, pero lo más gordo es un poco en la rodilla, y en fin, todo eso me ha desmoralizado un poquito y me ha hecho que vigilar a más en las bajadas, entonces claro, en las bajadas no he querido arriesgar después del golpe, y al final se suma todo, y ya está, pero bueno, la poderosa se ha portado bien, se ha portado bien, no ha habido cosas raras, o sea, ha aguantado todo, la hostia y todo, ha aguantado GPS, ha aguantado esto la hostia, todo, todas las cosas han, ha habido suerte, es una derrapada sobre asfalto mojado, y eso es lo bueno, que no me ha quemado demasiado, o sea, el asfalto como estaba muy chorreando, me ha resbalado y me he ido, bueno, me he ido, se me salía, digamos, por no pegar el resbalón, al final he ido como trampeando como he podido, al final me he salido afuera del corte del cemento del asfalto en el arce, y es lo que me ha hecho que salga afuera, al final me pegue el hostión, iba rápido, el problema es que iba bastante rápido, era asfalto en bajada, imaginaros, pues iba fuerte, y ya está, entonces bueno, lo bueno es que el asfalto mojado no quema tanto, me he dado cuenta hoy, y eso está bien, me lo ponen así, que ahora estoy solo, totalmente solo, pero eso ha sido bueno, ha sido bueno porque no me ha destrozado tanto, no me ha destrozado tanto, me ha hecho sangre y tal, pero no me ha destrozado tanto como si hubiera sido un asfalto seco, porque la velocidad de verdad era una velocidad alta, o sea, ha sido un aterrizaje potente, ¿vale? No, no ha pasado nada, así que ya está, ultra bike pro aventura, fuera, no retirado, sino sacado fuera por falta de paso a tiempo por los controles, por los habitual eventos, es una pena, pero es lo que es, ¿vale? Así que nada, seguiremos entrenando y ya digo, haciendo las cosas lo mejor que podamos a nuestro nivel, y conformándonos, y ya está, y a partir de ahora, pues eso, trail como siempre, ¿vale? Venga, dejamos aquí el final de carrera, y bueno, comentar eso, que la alimentación me ha ido bien, no he tenido pájaro en ningún momento, he estado bien de isotónica, de agua, o sea, lo he llevado bastante bien, por los habitual eventos nunca me he quedado falto de comida ni de agua, de ninguno de los habitual eventos de uno a otro, los habitual eventos he cogido poca cosa, porque haya mucho yo de sándwich y turrón y frutos de estos deshidratados, y entonces he cogido... he cogido plátano y ¿qué más? Plátano y coca cola, básicamente lo que cogía es plátano y coca cola, es lo que más me ha llamado la atención, y es lo que he cogido en los habitual eventos, y ya está, ¿vale? Así que, nada, hasta la próxima, nos vemos en algún directo para ahí, venga, hasta luego.